Es reír a mi corazón y no me chiquí en el ensayo No importa que el destino nos aleje, recuerda que con besos prometiste Amarme de verdad toda la vida, mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida, mi corazón de ti nunca se olvida Espera corazón para que no tendremos toda la vida para amarnos Y yo solo nací para adorarte, te juro corazón nunca olvidarte Y yo solo nací para adorarte, te juro corazón nunca olvidarte Espera corazón para querernos Y yo solo nací para adorarte, te juro corazón nunca olvidarte Y yo solo nací para adorarte, te juro corazón nunca olvidarte